Mauricio, una, por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil y insolucionable. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, no, no. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. ¡Gracias!